La canciller Alicia Bárcena realizará su primera visita de trabajo a Washington. Se reunirá con los secretarios Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas, con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, con organizaciones hispanas y de defensa de los derechos de los migrantes y con líderes de la comunidad mexicana residente en la región. Declaran estado de emergencia en Massachusetts por la continua llegada de inmigrantes. La gobernadora Maura Healy indica que hay más de 20.000 personas en albergues, equivalente a 5.600 familias, un 80% más respecto a las 3.100 de 2022. Jaime Jimmy Lozano se queda al frente de la selección mexicana de fútbol hasta el 2026. El Jimmy estaría preparándose ya para viajar a Estados Unidos de cara a los partidos amistosos frente a Australia el 9 de septiembre en Texas y contra Uzbekistán el día 12 del mismo mes en Atlanta. La gusana ciega sorprende a los pasajeros del tren suburbano con un concierto acústico de 25 minutos en el que interpretó temas como Tú Volverás y Tornasol. La banda celebra 30 años de vida con un espectáculo en el Auditorio Nacional el próximo 2 de septiembre.